Alonso, ¿dirías que este trimestre te cae alguna? Cuéntanos. Creo que no. ¿Tú, Gonzalo? Estefan, antes he dicho que, por favor, no quería hablar de eso. Has preguntado, Alonso. Ahora te toca a ti. No, no, no. Ahora te toca a ti. ¿Tú, Estefan? Vale, gente, si habéis visto un corte es porque esto es otro episodio, porque el anterior ya era muy largo. Y si no habéis visto un corte, estoy aquí haciendo esta misión que, pues bueno, no sé ni dónde me estoy colando. Pero es un castillo. Tremendo castillo. Tremendo castillo. Vale, chicos, podemos que no pase nada desagradable con lo que digáis. Pero ponlo en el micro. No, no, en todo caso lo pongo en modo altavoz para que escuchéis. ¿Sabéis que Alvion ha establecido su sede ahí mismo? Eso, ponlo en el altavoz y con el... Y he pegado al micro. Estefan, ¿pero te cae alguna o no? ¿Qué? ¿Te cae alguna? Oye, ya has respondido. Ya. Ahora te toca a ti. ¿Qué ha dicho? Es que no me he enterado. Yo te he perdido. A ver, te he tirado. Yo tampoco, voy a sacar en todas un 10. La verdad, lo tengo muy claro. No importa. Voy a sacar en todo un 10. Sí, sí. Joder. Cuando te reí a la partida. Oye, antes. ¿Sabemos de alguien que trabaja para Alvion que podría ser accesible? Es que a mí me da igual cuando ponen los... Yo siempre saco 10 en todos los exámenes. O sea, me ponen 9 porque, claro... Porque qué profesor has conocido tú que pongo un 10, ¿sabes? Ninguno. Pero vamos, que si no lo he sacado. O sea, es imposible que un profesor te ponga un 10, menos la de religión de mi instituto. A menos que obviamente llegue a los indios. Que por eso yo no voy a religión. Yo no me apetece hablar del tema ahora mismo. Yo... Yo no sé casi cualquiera. A quien más, amigo. La verdad, la mayoría parece que les cuesta mucho poner un 10. ¿No, Gonzalo? Sí, sí. Creo que no ha salido como esperábamos. Por suerte, la satisfacción laboral en Alvion está en su peor momento. Te buscaré otro candidato para el equipo. Y desconecto el micrófono. Va a ser cuatro veces peor. Estefan, yo te estoy hablando la madre, tío. Pero has pidido el que va... No, de momento no. Y por eso falta que... Estefan, mira. Déjame pedirlo, tío. Solo pongo bot de moro, tío. Pero que sabes que... Ay, de sobra que no lo va a estar vacilando. Estefan. Que no, que no. Que no se nota, tío. Que el pavo este que le gaste la broma se pone... Se pone luego... Al pavo este que le gaste la broma en el directo, tío. Al diviz este. Se pone nada, tío. Es que parecía moro total, ¿sabes? Cabrón, Estefan. Que cuela total. Estefan, cabrón, ¿quién no sabe cómo suena un moro? Yo sé cómo suena un moro, tío. ¿Y qué vas? Que llamo yo. Estefan. Estefan, tío. Eres una rata. No, no. Pues cuando me pidas tú que haga yo algo de espíritu toro, no lo voy a hacer ahora. Prepárate. Pues menos que espíritu toro que tienes. Pero... Hombre, también te digo que hablo. Hola, buenas. Hermano. Hermano, keep up. Keep up, keep up. Un menú de que hablo. Da, keep up. The room. The room, por favor. Sí, sí. Try keep up, keep up. Gratis, gratis. Sí. Try keep up, gratis. No sabemos de alguien que trabaja para alguien que podría ser accesible. No, nada más. Keep up. Try keep up. Nada más, nada más. Hermano, keep up, gratis. Keep up. Vale, gente. Va a resultar imposible reclutar a un guardia porque son unos cagados, tío. Igual que el Estefan. Sí, el Estefan es un cagado, tío. Se hace popo. Hey, keep up. Conectado sin interés, payaso. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué te parecía? ¿Qué te parecía? ¿Qué te parecía? Sí, sí, se nota, se nota, Estefan. No, sí. Esteban no tenía batería. Necesito ayuda con algo. A ver, ¿qué podemos hacer? No, la verdad es que no me ha pasado nada. ¿Qué pasa? Mi amigo tiene un trastorno sanguíneo. Pero como el NH... Pero la forma es que eres un cagrón, tío. Hace meses que no reciben nada. Se pone todo el rato de fondo que ha pasado. Pero Estefan, es que eres una mierda, tío. Es que, tío, déjame llamar al de los keabs, tío. Estefan, te habría pedido yo el keabs y te lo habría traído en dos minutos. Porque si no, Estefan, créeme que no le hubiera convenido traértelo más tarde. Ahora, Estefan, ¿sabes qué va a hacer? Voy a ir a la puerta de tu casa, que estoy al lado tuyo. Y cuando venga el del kebab le va a decir, soy yo. Trae. No, no, espérate. Me voy a ir a vestir, ¿eh? Estefan, se pisa que lo digo en broma. Pero ahora mismo me voy a vestir. Vente, Alonso. ¿Dirías, Alonso, que Zaragoza es una ciudad muy, muy grande? Tío, madre, sí. Bárbaro. ¿Dirías que estás en alguna ciudad más grande que Zaragoza? ¿Qué salvada acabo de hacer? Madre mía. Eh, sí, en frizo. Ojo. No me jodas. Tío, qué asco. Tío, Estefan, eres una... Hostia. Es que, tío... Vale, gente. Vamos a continuar con la misión. Ahora vamos a coger esta moto prestadilla. Bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, he recibido de todos lados, como se pudo. Y también lleva encima un portátil muy protegido. Podría tener información sobre el paradero del envío de fármacos. Ahí está el portátil. Gracias. Bueno, pues, gente, qué fácil, ¿no? ¿Eh, tío? ¿Llevo su coche? No le robas. Esto es tuido. Me jodas. Seguro que a Mary Kelly no le importa que cojas alguno. ¿Alabas, qué tal el canal de YouTube? Oh, fuck. Eh, mal. ¿Por? ¿Por qué? Veo flojo a los suscriptores, ¿eh? Veo flojos a tus suscriptores. Ahora que se suscriban a mí. A mí lo que me dijo, eh, tío, es que justo cuando más apoyo estoy teniendo es cuando menos estoy creciendo, tío. O sea, más likes y más visitas. O sea, tengo 25, 35 visitas, ¿sabes? Sí, pero sigues en 869, ¿no? 67. Joder. Menuda F. Roba una furgoneta Sandari. Bueno, me acabo de inventar el nombre, vamos, de una forma increíble. Ni lo he leído. Roba una furgoneta sanitaria. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vale, un poco. No me jodas, que vale. Eso sí, Alonso Poco se habla de que ya tengo más de 11.100 visitas. 11.000. Ojo, 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 ojo. Está Gucci. No, una furgoneta. ¿Cuántas menos dirías? Puede ser guito. Visualizaciones. Desde siempre. 11.287. 11.287. 11.287. Ojo. Creo que ese cumplido me está volviendo loco. Está bien. De hecho, tengo ya, joder, bastantes horas de visualización, eh. Tengo como 250, por ejemplo. ¿Qué te fue, tío? 8x7, Gonzalo. ¿Eh? 8x7, rápido. 8x7, no lo sé, Stefan. A mí si me preguntas 6x9 te digo que no cuánto da, pero lo demás me da igual. ¿Qué solo te da 6x9? No sé, Stefan. Madre mía. ¿Cuánto es 6x9, Stefan? 6x9. Es que ya sé que vas a hacer una rima, la verdad. O sea, no me conozco ninguna con ese número. No. No sé que me la hacen. Yo diría que es más que suficiente para... No es ninguna rima. ¿Qué es lo que me da con el perfil, no? No. Mal. Ahí está el vehículo que lleva los fármacos. Intenta no destruirlo. ¿Con eso que venía? Vamos a preguntar. Tío, pues tú contesta, coño. Bueno, yo he contestado, joder. ¿No has contestado? Te he preguntado, ¿cuántos 6x9 me has dicho? No, porque me vas a hacer una rima. No te voy a hacer ninguna rima. No, no, al final te lo he terminado diciendo. ¿Cuánto es? Cuenta y cuatro. Mal. ¿Cuántos entonces? Es el número del sexo. Inesperado, en verdad. Pero ¿por qué el 69 es el número del delicioso? Pues tío... Es que hay una postura... Hay una postura que se apena tiene unos buenos stickers sobre eso. Que define... La postura. Yo no lo tengo guardado y probablemente no me lo guarde, pero... Me mandaría si lo tuviera guardado. ¿Tú qué eras? ¿Es este que revanzado? No me jodió. Tengo una ubicación segura donde nuestra amiga puede... Malo. ¿Qué? ¿Que acaba de explotar una furgoneta sanitaria? Un poco violento, ¿no? ¿Sí? Pero mucho. Madre. Pues un cuarto de hora mínimo te he dado, Gonzalo. Bueno, es que también tengo perfectamente... Te podría estirar ahora. La verdad es que sí. Y yo no he engañado. Un momento que termine esta misión. Donde, previsiblemente, tendrá que pasar una temporada. A veces me olvido que esto es peligroso. Sabemos de alguien que trabaja para Albion que podría ser... Yo tengo el sticker, Estefan. Vaya. Lo vas a mandar. Recluta a un guardia de Albion y otra vez. Nada, gente. Qué asco, tío. Voy a hacer un corte. Lo voy a reclutar, pero me gustaba el que tenía. Gente, estamos. Parece ser que... La otra chica, como han fallado su misión, ya no nos quería. Así que, pues, estamos aquí con el sicario ruso, Estefan. ¿Estás teniendo a esa gente? No. No, ahora me tengo que quedar con una vieja. ¿Y por qué no tienes a la que está buena? Y bueno, buena, buena tampoco estaba, ¿sabes? Pero... O sea, no era la vieja como esta. Pues, tío, porque he fallado su misión. Quería una furgoneta. Y, básicamente, la furgoneta ha explotado. Vaya. La verdad tiene sentido que sea, chaval, a la montaña. La verdad. Sí. Uy, bubo. Sí, se ha fumado Estefan, para decirme eso. Está dándole a la pipa. A la pipa. Tío, el lero es macho. Menuda tarde se está metiendo con la pava esta, ¿eh? Sí, sí. Está haciendo una japa, tío. Pero estamos locos. Pues, a lo mejor, ¿sabes? ¿Quién sabe, tío? Es que estamos locos. Pero, ¿cómo puedo llevar tanto rato hablando con la pava esa? Pero... Me parece. Es que encima el pavo ni se acuerda de nosotros, ¿eh, Alonso? No, no, aquí no está en ningún juego, ¿eh? A tomar por culo el primo, ala. Que está con su novia. Pero que no está en ningún juego, ¿eh? O sea, no está ni en formite ni en nada. Por unite jugando a arte verdorial. Ah, pues. Escuadrón. Eros es un cerdo. Si está camelando a tres. Por unite, a ver... A ver con quién está jugando. Nos unimos, tío, y le empezamos a joder. La vida. Bueno, ya se lo hemos hecho antes. Se también, tío. Algo legendario, no algo de esto, amigo. ¡Hostia, un cucherupo! ¡Hostia, un cucherupo! Oye, venga, por favor. Ya está. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Bueno, me voy metiendo. No, a ver si es lo que es. En algún momento que me den ya el dinero. Yo voy a meterme para Fornic a ver... A ver con quién estás jugando. Solo por Bacin. Ah, no, espera. Es que sí, decida. No sé lo que es Bacin. ¿Qué es? Bacin. Bacin, cabalera. Gran chaval, la verdad. Me tomen todos. Me tomen todos. Me tomen todos. Claro, eso es más parejo que la Antoneja. Sí, me tomen. Se me da respira. Y a lo ojo. Que tenga que ir más parejo que la Antoneja. Puedo hacer toda la roma. ¿No aguantaron? Me parece perfecto esto Si, es muy pesada la policía Venga Es que canso, tío Estoy canso a más no poder, tío Es que encima lo peor de todo es que no he hecho nada, ¿sabes? ¿Y por qué va tan fumado el coche de policía? Pero la chavala, esa ya O ya, definitivamente Yo que sé Es que no la salió ya para reclutarla A ver, vamos a ver con quién está jugando ¿Qué tal novia de Eros? Vendete a su grupo y ve diciendo ¿Qué tal novia de Eros? Está jugando en Eros Está jugando en Eros Está poniendo Neor Me da la vieja esta, tío Es que encima tiene voz de hombre, tío Cállate ya Estefan, es que esclavadito a ti, ¿eh? Más que a mí Lo que haya, lo encontré Ojo, ahí el buen Franklin ¿Dónde? No, no, la verdad me lo he inventado No, si eso ya se ve Ah, bueno, si aquí hay un Renault Clio Sport Pues nos vamos a por Sport En vez de a por el no Sport Pero porque la música no baila Ay, no baila No, no, la música no se le da bien bailar Vale, ya estoy Bien, los órganos robados deberían estar en una ambulancia Ahí está el vehículo Tío, el puto Eros no me... No, no, eh O sea, está concentrado ahí en la novia Pero le has dicho algo O sea, le estoy invitando y no me invita el pavo Tío De verdad, eh Estefan, hay veces que me pone negro el juego Acaba de llamar A ver, que lo pongo en la novia Y ya tengo el vehículo Por favor, por favor No, 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 por favor Amén ¿Qué es esto? Me parece perfecto, tío Un robot araña O sea, yo pensando Han tirado una granada Y era un robot araña Granada ¿Qué? 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 ¡Que se ha roto! Ah, vale, que ya está Ya está, vale Pero Abrase puta plana Pues irme Bueno, pues vaya Ay, venga Ahora a tomar por culo La obligación Di que sí Quería hacer Ah, el pobre Estefan El pobre Estefan Han hecho zapatica No, sí Ya Tengo el cao, tío Pobre Estefan Quédate aquí cenando Vale, vale Vaya Nos vamos No, no ¿Cómo que? Es payaso No, no Ya voy a tu casa Sí, sí, me parece que sí Joder, ahora tiene que abandonar el Gundain 3 Ahí está Tío, es que el Primo de Orox es pesadísimo, eh Sí, sí, te da igual, tío Es que a mí me pone negro, tío Es que se pone allí a contar algo, tío Es que, es que no sé ni qué cuenta, tío Porque es que desconecto, tío Pero es que es increíble Perfecto Yo estoy en el juego Perfecto Sal del vehículo Vale, pues ya salgo, tío Sí, sí, bien hecho A visitar el hospital para que recogen el paquete Mientras llamas a nuestra amiga hacker Resuelto Bien Esos órganos serán para quienes más los necesiten Y no para quienes puedan pagar más Pareces fuerte Con ganas de luchar Nos gusta la gente así ¿Quieres unirte? Bien Me apunto Vale, gente Pues ya hemos reclutado La gacha esta Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver